Sigo aquí, quiero dormir Pero lejos estoy Tengo solo esta canción Y un despertador Que no quiere más No quiere soñar No quiere despertarme a mí Pues me ve que estoy tan solo Diciendo que vuelvas a mí Vuelve a mí Y yo estoy aquí Trato de abrir la puerta Pero al ver tu piel Siento caer Espaldas al abismo de tu amor Vuelve a mí Yo te digo amor Vuelve a mí Vuelve a mí Yo te digo amor Vuelve a mí Corazón que juega No sentir ese dolor Que siente Mi calendario lunar Me dijo que no Te invité a bailar de noche Pues en la noche es cuando Ella más hermosa está Vistiendo su vestido El que la hace brillar Me mira y se ríe Y yo no sé qué imaginar Pues en los brazos de otro hombre está Esta canción Ella quiso escapar Pero se aparece como un tornado Y clava mi mundo ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me haces tan mal? ¿Por qué me haces llorar? Y ella no me responde Sigue bailando Sigue moviéndose Sigue moviéndose Hice el compás Es de un hombre que no la ama Y yo solo aquí Te digo amor Vuelve a mí Vuelve a mí Yo te digo amor Vuelve a mí Vuelve a mí Yo te digo amor Vuelve a mí Vuelve a mí Yo te digo amor Chante de decor